Y sobre todo que no te rindas nunca, nunca te rindas y aquí tienes una gran familia, todas sus compañeras, nosotros y la producción. ¿Sabes que te amamos? ¿Qué opinas al respecto de tu bella foto? No, pues nada, primero pedirle disculpas a toda la audiencia, al equipo de producción, a Bruno, a Carlos, a todos los que están detrás de todo esto. Es para mí, en serio, un honor pisar la madraga, ser parte de la familia. Me voy con muchos sentimientos encontrados, sé que es injusto que me vaya y me haga como la inocente de las cosas, pero hay algo en mí emocionalmente que todos los días me pisa y me dice muchas cosas. Es difícil levantarse día a día y sentirse que a veces no vale, no vale nada, pero aquí estamos y lo logramos. En el séptimo capítulo lo di todo y lo que se viene, gracias familia de la madraga y gracias a cada uno de ustedes por creer en mi trabajo. De ahora en adelante me pondré la camisa al 10 y a darla toda mami como se debe. Y nada, gracias, besitos enormes y se va la reina de luz. Yo sí me di palo solo, pero nada, esto me sirve para aprender, para ir creciendo, para más a futuro dar lo mejor de mí. Esto es solo el comienzo, esto no se acaba aquí, o sea, esto va para más. Liking, mejor dicho, ya esto es un impulso demasiado grande para que esta luz sea de más, o sea, sea algo fuerte y llegue a donde los rincones más alejados. Y que nada, o sea, esto me queda a mí con todo el corazón, es que, o sea, no hay más que decir sino el agradecimiento. Agradecido totalmente, mi corazón está lleno de mucha felicidad a pesar de pues de cómo me sentía, pero soy muy feliz. Espero ustedes me puedan comprender y agradecerles a ustedes. Espero pues en algún momento pueda ser también de la familia México, quiero ser mexicana también. La verdad, me siento un poco decepcionada por la reacción que tomó mi hermana Light, porque es una hermana que conozco hace años y que respeto, admiro. Y siento que fue una decisión muy apresurada, siento que se dejó derrotar antes de tiempo. No es como que viniera haciéndolo mal en la competencia, ni hubiera estado en las menos mucho tiempo. Siento que fue un capítulo donde nos ha ido mal a todas, hemos estado ya casi todas abajo. Y siento que no es la manera de reaccionar, además de la forma en cómo reaccionó frente a todas. La forma en cómo nos trató a todas, la forma en cómo nos alejó de ese momento. Yo entiendo que a veces uno quiere estar solo y hay momentos en los que uno no quiere recibir atención de nadie. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo de la temporada de que las hermanas estamos acá para apoyarnos. Y sí nos sentimos como en shock un poco la forma en cómo reaccionó. Yo la verdad esperaba que hiciera el doblaje para demostrar allá afuera a ustedes, a demostrarle a Colombia y a todo el mundo que puede hacerlo y que lo puede lograr. Pero ya es su decisión, es su salud mental y respeto mucho la decisión que tomo. ¿Qué está pasando? Ahora, ya por favor, más emociones para esta noche. ¿Qué pasa? ¿Qué está embarazada? ¿Qué está pasando ahí ya? Yo llorando la pegue porque según yo me había quedado. Ah, estaban. No, 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 pero entonces es que en realidad, o sea, realmente si me hubiera quedado creo que me hubiera sentido mal porque, maje, Peke es increíble. O sea, Peke es Peke. O sea, de amor, de verdad. Y Aisha es Aisha y nos regalaron un espectáculo increíble y electrizante esta noche. No, bueno, hoy mis feminosos han hecho lo que han querido y yo nada más quiero decir, pues ya pónganles música. Póngale. Y ahí ya de pasadita pasas al dragaltar, dejas tu foto, son grandes, son máximas las dos. Aisha, tu país está muy orgulloso de ti. Así es. Esta noche. Y este país que es tuyo, también. Y de ti que hayas venido y de absolutamente todo. Pónganles música y ya. Guapa. Paso, dinosaurio. De mí no vas a hablar, ¿eh? Yeah, baby, baby. Dale, dale. Vamos, mamacitas. Ahí está, a ver. ¡Uh! Eso. Tras, tras, tras. ¡Boguea, mamita! Yeah. Sí, mi peque, tú ya no te me arriesgues. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Chao, peque. Hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Bebé, yo estoy, pero en este momento. O sea, todavía tengo la adrenalina, es más, ni en la cabeza, la tengo como allá en el techo. Es una cosa, pero la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy feliz porque se me dio la oportunidad de volver a entrar en aquel doblaje. Y pues bueno, ahora estamos acá de nuevo en otro doblaje mostrando lo que yo hago. Y pues pude de alguna manera dar la esencia de Aisha en el escenario y pues todo bien, pues todo bien, estoy muy feliz. Muchas felicidades, lo dices todo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de haber conocido a usted, a este venenito, es que si usted lo viera, si usted lo viera, es la cosa más linda del mundo. A él que fue mi bailarín de brindio espectacular, porque así volamos. Lo vimos todos. Lo vimos todos, lo vimos todos. Y que soporte. Y al súper venenoso, que venenoso, a mi esposo, claramente, ya quiero dejar claro, claro que es mi marido, tengo el anillo, me lo quité para ponerme el guante, pero tengo el anillo. Pues nada, bebés, yo la verdad me voy súper feliz y es que vean esa foto, me veo espectacular. Voy a volver a poner mi foto en ese dragaltar y la voy a poner justo aquí, donde vamos las muñecas, las muñecas que asesinamos, las muñecas, el rostro. Mil gracias a la más draga, mil gracias por todo y pues nada, Aisha Dawkins, la asesina de muñecas, está para seguirlo dando todo. Muchos besos y pura vida. Una nueva dinámica. Han percatado, los collares que llevan ahí, pues no, son micrófonos. La que primero llegue a la paja. La participante que se salga de esta área morirá automáticamente. Ay, no. Qué maldura, es que uno ya empieza a enloquecerla, es ahí a estas alturas, mira. Ya todo puede ser posible. La bonita temporada, ya después de tantos fragmentos, tanta gente, la gente, uno mismo, no, mira. Ya, ya, ya. Yo estoy más allá del bien y el malo. Ya puedes ser, ya me ríos. Pues sí, ya no nos queda de otra. Ay, don't you love. Lo bueno es que somos mexicanos y nos creímos de nuestro... Ah, sí, de las tragedias y las desgracias. Sí, es nuestra bella cultura. Bueno, llegamos ahora sí al octavo capítulo. Qué lindo un celular, hace tiempo no veo el mío. Así es. Tengo abstinencia. ¿Y qué tal se siente? Ay, quiero mi celular. Para estar un ratito, sí. Está bien difícil. Pero sí se puede. Ni siquiera sé cómo va mi mentira allá afuera. Esperemos que bien. Y también nos dijo hoy de que vio en sus velas, en su luz, vio algo. Pero no nos va a decir. Ella sabía que iba a salir también, ¿sabías? Ajá, también dijo que ya no sabía que va. Ayer no es cierto. Que se vea la alegría. Que se vea la alegría. No. Yo dormí bien a gusto. Ahorita me voy a dormir otro rato más. Ni creas. En el camerino del sueño dicen, ¿verdad? Sí. Que ha sido bien sabroso. Dicen que sí, que se la pasan viendo películas todo el día. Para que vean, ahora esta temporada hasta Netflix les pusimos y todo. Qué padre. Ya quiero. Agua. Ya quiero. Sí. Yo te puedo hacer un boceto perrísimo y te vas a ver lobísima y te puedo poner hasta tu carita. Pero yo necesito ver materiales reales que sí existan. Porque yo no creo a partir de una idea. Yo creo a partir de lo que sí existe. O a partir de las posibilidades que yo puedo crear. Si tú me dices, quiero un estampado de mi rostro, lo puedo crear. Porque tengo gente que hace ilustración y tengo gente que me hace estampado. Pero cuando tú me decías que quiero una marioneta y quiero que levantarse y haga esto. Era como, verga, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, para mí el reto es, porque siempre que hago vestuario para drag, es trasladar la idea de la draga a algo real. Y muchas veces la cuestión técnica es muy complicada. Si me mandas a hacer un vestido pequebalderas con tu cara, pues es fácil porque ya tengo el dominio de todo. Pero a veces es como lo que más me hace como experimentar. Que no es queja porque la verdad eso me ha llevado a crear nuevas siluetas, a trabajar con nuevos materiales, a trabajar con nuevas cosas. Entonces, pues está cool hasta cierto punto. Bueno, más bien para que Aviesk pueda mejorar su empresa y pueda, o sea, trabaje duro en eso. Y si necesita más gente, pues que tenga más gente para que saque todo como tiene que sacar. Y pues con la calidad que todos conocemos de Aviesk, que pues esta temporada no fue la mejor. Pero ojalá que eso sirva para que las próximas temporadas ahora sí esté con todo. Y a todas, todas podamos tener la misma calidad y no unas más que otras menos y así. Sino todas con lo mismo porque pues todas justo vamos con ella porque queremos eso. Queremos la calidad que sabemos que Aviesk tiene. Oye, no, pero yo quiero decir algo. Yo igual con varias había hablado antes de que entraran como de darle como, por ejemplo, con Liza que la había visto. Que también que yo te decía, no sé si estás, pero hay que disfrutarlo y hay que disfrutarlo y pasarlo bien. Y obviamente no es por nada, pero también estoy muy feliz que también esté Hiden porque es parte de mi casa. Entonces, que haya representación de mi familia, que haya representación chilena, me encanta. Así que estoy muy feliz también. Y que yo llegué y lo primero dije así como, ahí está. No, es que la verdad, creo que había muy pocas que se acercaban y te daban el consejo de disfrútalo. Porque había muchas que llegaban y te decían, no güey, vas a salir loca de ahí, que no sé qué, vete preparada. Y guau, 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 guau. Porque ellas no se preparan y eso es lo que les pasa. ¿Quién te dijo eso? Tú. Yo. Ya era cierto. ¿Qué? Lo que se van a salir. Y yo pensé que lo fuera a decir. ¿Qué momento? No, sí, pero ¿quién te dijo? No, pero un ejemplo. A mí me tocaba conducir las transmisiones y creo que tuve a muchas de ustedes allá en Monterrey. Y si era como de que... A mí no, porque no me quieren. No, tampoco fuiste tú. Tampoco a ti te quieren. Tampoco a ti te quieren. No, porque si van muchas de que, güey, pues, si llegas a entrar, vete preparada mentalmente, psicológicamente, porque pues ahí hay mucho desmadre. Este, no voy a decir nombres porque la verdad no se merecen mencionarlas. Pero si eran como cosas muy negativas que decías tú, güey, pues, ni siquiera han salido las audiciones y ya estás como mentalizando a alguien para prepararlo de algo más. O sea, digo, yo creo que la verdad, digo, a lo mejor es tu hija y te vas a molestar lo que tú quieras. Pero yo siento que de sí le pasó algo muy así. O sea, de sí venía muy mentalizada con otro prospecto. Es que se friquea. Yo había hablado con ella de esto. Ajá. Deseos en cámara no sabe expresarse más que cuando es editada por alguien que conoce. Y le dije, primero, apréndete a ver en cámara siempre. Porque tú, pues... No aprendió. No aprendió. ¿Cuándo te hizo? ¿Qué? Hasta que hable. ¿Qué hable? Ya te extrañábamos. Valió la pena la espera de... Le salió en pinta la otra. Estoy llorando de que su participación ha sido muy icónica. Dímela, mami. Dímela, mami. ¿Qué mami? De cámara, mami. Oye, papelito, ¿y tú sí seguías diciendo que te gusta más esta temporada que la otra? Sí. Pues claro, aquí no te sacan. ¿O sí? Todavía no se acabó el capítulo. No, pues no. A mí me dijo que aquí no hay tan talento que por eso estarás destacando más. Ay, cállate. Ah, no es cierto. No, pues... Y lo sigo teniendo porque en esta temporada estoy disfrutando más personalmente. Qué poca madre, papelito. Sí, la neta. Poca. Y pues nada, solamente íbamos a estar así de compañeros, algo totalmente laboral y así. Y pues nada, resultó mejor de lo que esperaba. Así que no se predispongan a cosas, no le hagan tanto caso a su mente porque se les puede jugar en contra. Si yo hubiera estado en el plan de que no, no me quiero sabotar, me quiero sabotear, probablemente me hubiera saboteado yo mismo. Oye, Fifi, ¿y qué sientes que hace poquito me estabas haciendo mis pelas? Que de hecho me las patrocinó la Fifi, por si no sabían. Y ahora hiciste las tuyas y todo el desmadre y así. ¿Y tú en qué la apoyaste en esta temporada? ¿Eh? No quiso nada. ¡Claro que sí! ¡Unos listones! ¡No, no! ¿Unos listones? Yo le dije, te doy dinero. Yo quería un relleno. Yo no tengo tiempo de andar cortando. Ando viajando por el mundo. Yo ahorita ando preocupada por mi carrera, dile. Ya sé. Díceselo. No, pero si le ofres dinero, le dije dinero. No me dijo nada. Le dije, no, no te preocupes. ¿Y a ti tu mamá cómo te apoyó, reina? Pero sí, qué chilo. Muchas gracias, sí. La señorita Ibiza, Dios, ¿a qué? ¿Qué? ¿Cómo te ayudó a tomar mi cuenta? ¿A mí Ibiza? ¿Y ni papelito le ayudó? No, la verdad, no, la papelito no fue la... que me olvidó. No, pero la verdad es que... ¿Quién te olvidó, quién te olvidó, quién te olvidó? Ay, sí, me dio dinero, papelito. No, la verdad es que Ibiza me ayudó muchísimo. ¿En qué? Muchísimo. Me dio dinero. ¿Quién? Ibiza. Ay, sí, también le estaban tirando a la mamá de la lucha. Bueno, pues es que también ella no decidió nacer en ese hogar. La verdad, no la curto. No es cierto, te mando un beso, Ibiza. Buenas noches. Ah, pues referente a mi vestuario, fue inspirado. En los programas retro, en caricaturas retro, de estas cosas que salían como animadas. Entonces, como me dedico también a la animación, me fui un poco por ese lado de Odisea de Burbujas. Y un programa ya muy retro de los años ochentas, que salían así, literal. Entonces, y ahí fue de donde me basé. Digo, a lo mejor no somos de los ochentas, porque somos de más para acá. Pero pues y ahí fue el vestuario, hermana. Yo sé que eres de los noventas para acá, entonces. No, amiga, yo tengo cuarenta y seis. ¿Cuántos, en qué año nací? En el… Vamos viendo. Vamos viendo. No saquemos cuentas, hermana. Te ves joven y bella. Y que lo sepa todo México. Inimado. No, muchísimas gracias. Aparte, me voy bien guapa en la foto. Eso sí me gusta. Espero y cuando ya no esté aquí, me pongan esta foto, que no es cierto. No, me voy bien contenta. En verdad, estoy súper agradecida por esta oportunidad, que muchas la quisieran. Esta vez me tocó a mí y es parte de esta bonita experiencia del también despedirnos de un programa tan hermoso, que la verdad me va a abrir muchas puertas, que me dio a conocer y que me dará a conocer todavía mucho más. Y que también amo a mis nuevos papás. Ni modo, los quiero y en verdad estoy súper agradecida. Me voy con una sonrisa como lo es Peque Valderas. Muchísimas gracias. Y me voy a llevar a venenito, ¿puedo? Te vale. Te amo, bebé. Gracias.